Hoy jueves 8 de febrero la Iglesia Católica celebra a San Jerónimo Emiliani. Nació en Venecia en 1486, siguió la carrera militar, en 1511 cayó prisionero y liberado un mes después. Entonces sintió viva la vocación de dedicarse al servicio de los pobres, los enfermos, los jóvenes abandonados y las mujeres, sobre todo en el tiempo de la peste. Fue ordenado sacerdote en 1518 en Somasca y fundó la Orden de Clérigos Regulares para la ayuda de los niños huérfanos y de los pobres a través de escuelas, aplicando el novedoso método dialogado. Es patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada.